¡Ferro! No suena nada, porque joder la ching как. Te jodes estamos en septiembre Pa 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 punto ¡Suscríbete! ¡Estos salen de Chocopé! ¡Listo! ¡Tome tus cortes y para afuera! ¡Está grabando! ¡No! Déjame ver No hay notificaciones nuevas entonces pues ven vamos a ver que que video que internet va a ganar acá estirabando en la escuela y cuando suba esto ya voy a estar en mi casa curucado en la cama les di un spoiler pero bueno ya saben en la escuela no hay internet entonces estirabando esto en la escuela lo estoy subiendo en mi casa acostadito así que nos podemos ir a la madre por favor ¿Has grabado un reciente video? mi teléfono están demasiado brandos mira esto me puedo caminar en el lodo sin mancharme mira lo único que tengo que hacer es bajar mi peso lo que hará lo puedo bajar mi peso a voluntad no 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 Gracias por favor a la vez.